Víctor, y trajiste aquí a unos pequeñines, ¿qué van a hacer ellos, Víctor? Súper pequeñitos, Zorro. Mira, ellos, Zorro, empezaron en una clase que le llamamos la clase de pañales, así le llamamos a esa clase. ¿Por qué? ¿Entrénle en pañales o qué? Porque, pues casi me han llevado alumnos que han traído pañal, me los llevan de dos y medio, Zorro, de tres años. Mateo, aquí es el más chiquito, él tiene tres años, ellos ya tienen cuatro años, ellos ya tienen cuatro. Ellos iniciaron en esa clase, es una clase donde se le da mucha motivación, sobre todo una clase muy dinámica, Zorro. Muchos papás, a veces cuando les comentamos que tienen que los niños aprender jugando, piensan que van a jugar. No, van a aprender jugando. No les puedes poner a ellos, por ejemplo, una patada con técnicas. Esa es la guardia de Conor McGregor, Víctor, ya te la estás fusilando, ¿no? La guardia de Conor McGregor, mire. Ya te la estás fusilando, Víctor. ¿Cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? Tres. ¿Y tú cómo te llamas? Ayán. ¿Y cuántos tienes? Cuatro. Muy bien, ¿y tú cómo te llamas? Fito. ¿Y cuántos? Tres. Tres años, ¿y tú? Valentina. Valentina. ¿Y cuántos años tienes? Cuatro. Vamos a ver ahora un combate, Zorro, te voy a pasar primero a los más grandes. ¿Cómo que van a pelear ellos, Víctor? Ya pelean, Zorro, ya pelean, mira, va a pelear él con él. Ellos dos, vamos a poner. Valentina atrás. A los pequeñines aquí atrás, así, no se muevan de ahí. Fitos, combate, sale. Vamos a ver el combate, ¿quién pega más fuerte? Eso, muy bien. Mira, tan chiquitos ya tienen sus patadas de lado. Están prendidos, ¿eh? Vamos, vamos, Fito, vamos. Dale, Aidan, eso, Aidan, muy bien. Y ponen cara de enojado, Víctor, están enojados. Ahora es muy importante la cara de enojado. Vamos, Fito, vamos. Vamos, adelante. Eso, eso, voltea a verlo. Muy bien. Vamos, a ver, vamos, a ver, vamos. Mira, ya tiene un poquito más de práctica. Mira, Mateo echándole porras acá. Oye, Mateo, a ver, tiempo, tiempo, tiempo. Ahorita sale Mateo a pelear. Listo, Víctor, aquí. ¿Qué les das a estos chavitos? O qué, mire, hasta aquí hasta el estudio. Tumba la fotografía, zorro. Mira, Valentina, pásale. Con Mateo, listos. Sale, vamos a ver el combate. Eso, muy bien. Muy bien, hace para acá, eso. Ellos ya tienen mucha práctica sobre las patadas que tiran los dos. Pues no que es sexo débil las mujeres, Víctor. No, no, nada de eso, zorro. Mira nada más. Inician bien chiquitines y mira la técnica con la que levantan las piernas. Ya saben, muy bien. Esa es patada. ¿Qué es que no puede ser? Y los dos están muy chiquitos, zorro. Imagínatelos a los 10, 11 años. Oye, qué bárbaros estos muchachos, Víctor. No sé qué les das ahí en la academia. Pero qué bueno que están practicando una disciplina. Aquí estamos viendo a los chiquitines. Vemos a las niñas también, Víctor. Cómo este es un deporte para quien quiera aprender una defensa personal y para quien quiera tener una salud física, mental. Y una seguridad así como la que tiene aquí el campeón, que se pone en guardia como Anderson Silva aquí. Ahí está, mira. Te está rotando, zorro. No, no. Yo digo que... Mira nada más aquí. A ver, a ver. Vamos a poner la guardia completa aquí de Conor McGregor. Mira. Eso. Es la patada, la guardia de Conor McGregor. Exactito, Mateo. Muy bien. Mira, zorro. Vamos a ver. Ven, Mateo, ponte aquí. Vamos a ver el más chiquito. Mira, una patada en la cabeza. Aquí arriba. Dale. Eso. No, es muy bien. Fuerte. Eso. No, qué increíble. Qué increíble lo que acabamos de ver. Bueno, y pues esto fue todo de MMA, Multimedios Deportes. Y pues como estuvieron los combates muy prendidos, nos despedimos. Nos vemos el próximo domingo, pero vamos a cerrar con un combate de todos juntos. ¿Listos? Órale, todos contra todos. Vámonos. Nos vemos el próximo domingo. Todos contra todos. Combate, dale. Eso. Contra todos. Todos contra todos. Vámonos, vámonos. Dale, dale. Dale, Fito. Dale, dale. Eso. Cuidado atrás, Mateo. Te pegaron. Al zorro también. Al zorro, al zorro. A pegarle al maestro, zorro. Eso, 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 eso. No se miran para acá. Al zorro, al zorro, al zorro. Nos vemos el próximo domingo. No se miran para acá. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por ver el video.